Música Música ¿Qué gacho perdido? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no se hace así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! pero ya no tenía equipo ya entró la primera de contratos porque claro no vamos a tener opción este acertador que viene después de ese técnico más básico le dio 5 millones de unidades o sea, como a los casitas sociales algunos han vendido un grupo el Fectum fue un dos pasos un dos pasos, todos los que le dan a Fectum porque claro, el que ya tenía ese que tenía el contenido, aunque a ese que tenía un le vendieron una aviación pues quería poder acceder al color y principalmente porque empezaron a hacer puntos de juego y sucede claro, desde que me decían papi, me quiero el ordenador que voy a hacer a poder programar, se ponía a jugar pero después el mundo también acababa programando pero vamos a ver aquí una pequeña publicidad de la época no es exactamente del 40 de lo que he dicho acá sino del 40 de lo que vemos después pero bueno, para no pensarlo mucho se lo voy a hacer y se lo voy a hacer con el detectado se ha limpio, se lo forma y se descarga y toma cosas que caen en todas las cosas y se está en todas las cosas y prueba cosas es encontrar los ciertos pies y se rompiendo y se interesa quién se renaldo y deje y deje para la retrouver y todavía se rompió ...y que podría seguir pasando con otro lado. Perfecto. Entonces, si hay 172 libras y 172 libras, ¿no? Eso es lo mismo, ¿sabes? Bueno, pues, vamos a ver un par de años que se trata de mucha teoría. Esta es una placa del Efecto Uncuentro y Chocal, importante. Este es un ordenador muy básico, que parece que aquí tenemos un ordenador, pero realmente no es demasiado. No es demasiado. Aquí tenemos el procesador, el Seton Channel, ¿no? Si se piden, me pone Ciro, que es la Marga, si no tiene NEC. Pero vemos que NEC sacaba el mismo procesador. Un clon más alto. Entonces, Ciclet, ¿no? Más alto. También tenemos aquí la ROM, que estaba aquí en la ROM, porque estaba grabando el BASIC. Y luego llegamos con la copina de cámara de cinta y otras cosas. Esta parte de aquí es la memoria, que no se vea en esa memoria RAM. Tiene la memoria de la página y de la alfa. Y después, esta de aquí es la famosa URA, que les coquetaba el que les decía que había visto en el libro. Esa misma URA, no es igual, pero la tenían. Se veía en el programa de Fermanti, que era la marca inglesa que era así. Y otras cosas, como esta es la partícula que vimos antes para sacar la señal del libro. Se ha generado el color. Esto era el micro, el mandador. Esto por aquí era el partido de retención. El espectro se conoce por dos cosas. Una es por su teclado de goma, el goma lo llaman. Y otra es por una cosa que es el adecubleclapso. No, hay muchos de los tributos que le llaman. Esto es un bordo por cómo se presentaron los gráficos de espectro, distintos de ordenados. Aquí hay una imagen de los bordo textos. El detesto lo que hacían era el adiviniento. Los colores lo tenían. Las imágenes son entre con uno y cero. O sea, cada punto, cada pincel, con uno y con uno y con uno cero. Y después del otro lado tenían los colores. Pero los colores, los 15 colores que hemos dado, no eran uno por cada pincel, sino que se los guardaban. De cada color a pincel que tenemos aquí, de cada carácter, guardaban un color para el fondo y un color para la tinta. Eso hacía que en un rectángulo incluso podrían ser colores. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, esta letra es negro y amarillo. Se fijan que la carácter también está metida en medio. En el rectángulo podría ser otra cosa. Y entonces, utilizaban truco para sacarse de eso. Aquí voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una serie de centros concéntricos. Cuando dice, sobre forma azul. Me dice que tiene una raya roja en medio. ¿Qué pasa aquí? Este. Cada rectángulo. Este sería un rectángulo. Que iría cambiando el color de todo lo que hubiera. Y dice rectángulo. No podía hacerlo con la mera. O sea, imposible. Imposible, vamos a ver. Pero bueno. Esto es imposible. ¿Qué antiguos utilizaban los programadores para evitar esto? Utilizaban varios. Un tipo era aprovechar siempre que las esquinas de las cosas estuvieran al final del carácter. Un punto elevoso. Para que el siguiente empezara a cambiar el marillo y el azul. O sea, aprovechaban ese botín para cambiar. Hicieron fondo de la mano. Pero aún así, había veces que no podían evitarlo. Porque cuando el personaje pasaba por encima, si el personaje era de color. O bien el color del personaje. O bien el personaje era de color del fondo. Aquí lo podemos ver. El pelo aquí estaba de color de lo que había por arriba. O aquí, dentro de la de bichito. Y se me agrega a ver qué es. Era un poco como hacía. Escuchaba que tiene un ejemplo. Sabía lo que tiene. Más abajo hacía acá. Yo te lo tengo. ¿No? Otro juego, directamente. Lo que hacía era poner dos colores. Si pones dos colores, no tiene problema. Aquí era. Sobre todo con los isométricos tridimensionales. ¿Ven? A lo mejor lo que tiraban con los nylon aquí. Campeamos de pantalla. Y era azul. Campeaba de 7 y era de 8. Y después teníamos los juegos. Te utilizaban. Fórmulas muy inteligentes y muy cuidadas. Para que no pareciera que ese efecto se producía. Por ejemplo, hay un gran detalle respecto a un poco graso. Si se fijan, pues aquí la nave está bien. Como es en el juego original. La quita y esto azul. No es que te haya cogido el momento justo. Sino que lo que hacía era que cuando la nave se movía. Se movía un carácter entero de cada uno. Entonces siempre podía mantener el color. O por ejemplo, si se fijan. Que como el intro legal hacía en este sentido. Lo que hacían es que toda esta línea era el mismo color. Una línea azul. Una línea blanca. Esto era bien amarillo. ¿Ven? Esta otra vez está. Entonces, al final consiguen que aunque se fuera moviendo suavemente. Siempre se mantenía el color. O este juego de aquí, el sabás. Que no se ve la parte de abajo. Pero si se fijan lo que hace es que crea un álbum negro. A través del personaje. De manera que justo cuadra con el carácter. No digitaba el fondo como un borde negro. Como que la figura de la primación borde negro no siga. Lo que utilizaba. O ven aquí que por ejemplo. Esto es cuadrarlo exactamente para que sea blanco. No. Y tal. En el año 1984. Pasábamos otras cosas con el Spectrum. Que ya vamos a dar después. Como que salió el Spectrum. El CDX. El web. Pero. Como estamos hablando de los Spectrum. El. El. Al. Tener un pequeño fracaso. Comenzar con el juego. Eh. Sin tener. Así. Y sacar otro Spectrum. Para. Que las letras no se presentan. Y vamos a ir. Este teclado. Es único que es el juego. Y. Lo único que les he distribuido. Era un teclado. Y un 13. Por un lado. Era lo mismo. O sea. La gente. La verdad que. Vamos a darle gusto. Muchas gracias. Porque claro. Pensaba que iba a salir. Ya había pasado dos años. Pensaba que salía una cosa nueva. Muy espectacular. Y le hacían lo mismo. Con un tecladito nuevo. Que la jugó a la ventana. La ventana. Y claro. O sea. Se ha tenido que haber una perspectiva español. Porque claro. A ver. Si no. Ya que era el segundo país. Del mundo. Con más espectro. Teníamos que tenerlos. ¿Qué pasó? Que en un siglo XVII. El gobierno español. Que era socialista. Saca un alegro. Que dice. Que todos los aparatos del charismo. Van a tener. Un encuestro. El char. Algunos de sus relaciones. El char. Pues saca esa ley. Es un escándalo. Todas las empresas electrónicas. Nos protestan. Las autoridades. Philips. O sea. Son. Y tal. Y entonces. Reculan. Y dicen. Solo los ordenadores. Que tengan menos de 64k. De memoria. Cada será. 15.000 placas de. De impuestos. Claro. En respecto. Que no habrá. Se venía a parar. Pues. Dicen un salado en vuelo. Otro día. Entonces. Que es un aficionado de Puerto Rico. Recibe. Sacar el dejo. Un espectro. Que yo tenía. A uno de los espectros. A uno de los espectros. Nos dice que van a enseñar. Un espectro. Con más memoria. Las 64. Para evitar. Entonces. Diseña entre ellos. También la parte portuguesa. Diseña. El ZX inspectivo 128. El ZX inspectivo 128. El ZX inspectivo 128, porque tenia 128 gas de memoria, son los años de 48, 48, 48, bastante gran. Tenía también algunas cosas distintas, la gestión de la memoria y otras cosas, pero bueno, básicamente tenia un modo, que en el modo de 48 gas funcionaban los huevos, y un modo de 128 que les permitía ser perfecto. En España venía con este teclado, incorporado, y cuando lo empezaron a meter en Inglaterra es la guitarra de una parte, de circular y circular. Aparte de eso, al poco tiempo salió otra vez nueva, que decía que todos los llamadores que vienen a España tienen que tener la violeta de Inglaterra. Y entonces, al poco, la prohibición de sacar esta versión, por la misma. También otra cosa que se le añadieron, fue un chip de sonido mejorado, que ya lo hablan de siempre, sino que es un chip de llamada, que tiene el mismo que tiene el CX y el mismo que tiene el A. Un chip de llamada de cabal de sonido, y se oyeron las películas. Y el precio en España fue el correcto de $20. Vamos a pasar al siguiente personaje en el que voy a hablar hoy. Aunque no puse, también es SIR, porque se llama Médicos de Pensarías, y lo hicieron SIR a los dos, cuando estaban los gobiernos de Margaritán, que los dos son las redes de derecha, y patrocinaron también la campaña de la sociedad. Este es el señor Alan Michael Sugar, y la compañía, a partir de aquí, Alan Michael Sugar Premium Administrator. El señor Alan Michael Sugar se parecen en un montón de cosas y se diferencian en un montón de cosas. Por un lado, Sugar también, bueno, nació en el cuarenta y diez, y ocho años de con la CX, pero también sí fue una persona que estuvo multigarada en el principio. El colegio, en el instituto, se dedicaba a vender batidos, no sé qué, para sacar dinero. Estaba siempre pensando en cómo sacar dinero. Cuando llegó los diez y seis años, también, un poco lo mismo que ese empleo, ¿no? No, dependiendo del instituto y tal, el instituto para la gente, que era un montón de empresas. Lo vio generalmente era un montón de empresas. Entonces, vamos haciendo el trabajo, y efectivamente, llevamos unos años después, montamos. Amtel se dedica también a vender a baratos electrónicos. No es exactamente lo mismo. Hay televisión en Caracas, tipo de falta de fidelidad, cosas de ese tipo. Y de aquí, durante dos años, tiene unas ventas muy buenas, y la empresa crece, 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 crece. Y llega un momento, en los años 80, que así le sale la bolsa. Sabe la bolsa, tiene un éxito en la empresa, y durante los siguientes cuatro años, cada año, duplica su valor en bolsa. Hasta que llegue un momento, que claro, ya, en los 64, ya había salido un éxito, y tal, y salía. Nosotros también las podemos hacer organizadores, ¿no? Vamos a hacer organizadores. Entonces, el primer negocio es el tipo de informática, pero quiere ya ser su propio modelo. Lo que dice, que quiere ser de verdad, es de verdad. Como lo que tú ves cuando vas al hospital, ahí vas a una empresa, cuando vas a una empresa. No, eso que parece que es una máquina de este tipo, que debemos hacer un ciclo en otro momento, porque con el tiempo se cambia. Y es otro concepto de este carro. Cuando tú comprabas la empresa, era un olivo. Tú decías, era súper barato, decías, tú vas, me lo pongo, ¿no? Pero entonces llegaron, y entonces, los chupabas a la empresa en tu casa, y las copias decían, mira, te van a usar todo el día con las dos. Y al final decían, no, me creo que lo tengo que una técnica de ellos, y no, 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 no. Pero el programa es una misma persona, que no lo compran el el que hace para el hotel. Y después, no, no, claro, y yo estoy digamos, que es el proyecto de trafica de la empresa, que tenía que comprar un poco de la empresa. Entonces, él decide, él tiene una visión, hay que ir a montar, a montar más car, algo más funcional, y el que te lo requiera en un parque. Esto era muy bonito, pero él no tenía ni idea de hacer lo que es nada, que entonces él no va a suportar a una empresa, y durante el año 233, se ponen a desarrollar el primer acta y cuando se lo enseñan es horrible es un plato y negro, se utiliza un chiste super antiguo no le gusta, la única pregunta es que lleva casi incorporado entonces no trata otro equipo, que este si, un equipo de software es algo que este si sabe que es el primer ángel sino que habla de que sigue la publicidad de ángel no se le da, no se le da, no se le da y le da, no se le da por el cual, su bat, su ego al mandado, trabaja el señor hacienda las tareas que piense, atenua todas las cosas culturales con varias precios anillos y afuerdos subvención y caer entre con casi 50 y 4900 y con hominales disco 84.900 ordenador familiar en la sala uno más abrazo ¿Estaba en el disco? ¿Eh? ¿Estaba en el disco? ¿Estaba en el disco? Si, si, esta publicidad no te había uso ¿Me acuerdas a la pantalla? No, no soy publicidad en inglés ¿Está en el disco? El primer Amstrad que sale es el 6 Amstrad 464 Todos estos modelos tenemos arriba en la zona red o sea que lo van a poder para todos, algunos de los modelos El primer Amstrad el CPC significa Color Power PC pero, perdón Color Compersonal Computer El CPC le ponía las notaciones que siguieron fueron un 4 ciena de cinta, un 6 ciena de disco y después la memoria que tenían Entonces este es el 464 porque tiene 64K de memoria, el microprocesador es el siglo 780, el mismo de Spectrum a la misma velocidad porque ya es como tema que al final el tema de hardware se queda al mismo, en el 64K con un basic muy potente que le había hecho una persona como no el chip gráfico era de Motorola el que ya vemos que es mejor del de Spectrum y el chip de sonido pues el que tiene el de Spectrum más potente como se fijan pues tiene un teclado moderno, profesional y el cassette hasta de seguida esto también tiene con su monitor o en fosforo verde que tenemos los dos este de aquí que es de color o el fosforo verde que es de café además también es diapack con una impresora todo muy completito lo que pasa es que las cargas de billes es simple ya sabemos que terminamos si lo que viene a vender para empresas esto no es el billes o sea, a la que se viene aquí se hace el 464 lo que tiene es la unidad de billes la diferencia principal es la unidad de billes con la baja esta unidad de billes no es de 3,5 sino de 3,5 sino de 3,5 se los pueden ir pasando para ver eso lo dije lo dije en el principio se indica desde tu lado que no hay ninguno lo que ha contado y lo que lo hizo al final y lo que viene presentado es que esto es que son de 3 tubladas que eran de doble cara pero de doble cara había que darle al bolso sacarlo y darle la vuelta para meterlo esto era porque la unidad sostenía cabezales de billes por un lado años más tarde se sacaría de estos cabezales estos títulos lo que pasó fue que Zuber fue a Asbong para conseguir a ver que discos conseguía en esa época estaban lanzando los de 3,5 los que hemos visto siempre en la baja en el PC y los de 3 tubladas el decidió al final que agujara más esto era el mejor disco más caro y al final se llevaron la canola por los de 3,5 porque ha perdido un beso de utilizar y un beso de utilizar y menos entonces al final se quedaron un poco adecuados a todos sus productos de la vida de 5,5 de la gente que tenía que aportar el saldo ¿qué pasó? con el con el con el con los socios que tenia este CPC había un problema que era el CPM este era un sistema operativo que era el TIC que era el productor del MCO entonces esto era muy bueno para las empresas porque las no se tienen y estaban en la empresa porque no se tienen las empresas pero que pasaba que si tenia que cargar el mismo día el CPM porque si tenia disco ya te ocupabas un montón de la memoria entonces el día con el otro con el otro con el otro este ordenador la gente estuvo en el mercado unos meses nada más enseguida detectaron que la gente quería las memorias y sacaron el CPM los otros que del ordenador que tienen ahí la principal diferencia con el con este es la memoria estos son C34 por eso en el 698 todo lo demás igual el CPM era la vía más potente porque como vamos a tener la memoria esto permitía haces de cálculo procesadores de datos utilizando un suicidio el CPM está en el CPM tenemos nuestro trabajo también vale pero esto es todavía mejor que el otro en esta ocasión bueno este es el único problema no? la empresa la empresa que la metí aquí es inmediato y se dice el 464 era el que pasa el día porque era más baratito y de repente si tienen 64K pues y serían 7K entonces yo pensaba eso es el nuevo un diseño como dice aquel hacemos el mismo pero le ponemos 8K no? le ponemos un chip con 8K entonces le ponemos un chip con 8K y tenia 72 por eso es y ya nos saltamos la mano entonces cuando la gente lo utilizaba decía es normal los 8K no son accesibles los 8K son accesibles pero hacen que el ordenador vaya más fuerte no? pero tú no lo puedes usar ni lo puedes ver no, 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 no claro la gente diría que eso es lo que hace y algunos decidieron abrir el ordenador y que se encontraron? se encontraron que los 8K estaban no invistidos lo que va a ser estamos conectados estamos puestos estamos en el otro K pero no estamos atados porque fue pero no era el TEP porque era un abortaje pero claro ya tenia suficiente para saltarse la A es tal en el año que representaba que Amstrad la empresa Amstrad nunca había producido este modelo o sea, ellos dicen que el modelo no existe pero que es un modelo americano ¿no? si, si estas palabras ahora mismo es muy cotizado como coleccionista porque hay poca humedad porque al poco tiempo esa ley que se presenta después la guitarra entonces podemos ver así en el caso 64 por supuesto no voy a dar una solución ni nada lo único fue que cuando les enviaron a ponerle N ellos también aprovecharon y pusieron un pacing un pacing en 1.1 que era el que traía a 25 con modos gráficos igual que el modo del pacing aquí no vamos a ver lo importante pero este como ves tenía un chip que daba varios modos gráficos en esta ocasión no tenía el tema cuadradito sino que ellos parecían en este mod tiene una resolución y los colores que utilizaban el otro no tenía 126 colores pero cuando utilizaban este modo de 160 pixels por 200 volvían a utilizarlo menos de 16 colores este era el modo preferido para las cuerdas que pasaba que se mide 1660 por 200 significa que hay menos pixels de ancho que no quiere decir de ancho que de ancho y encima la pantalla es más ancha entonces con lo cual significa que el pixel es inspirado y en vez de el pixel le llaman las lignitas que era el modo de lignitas se lo puedo dejar era un colorido pero era como que le veías todo con las lignitas si no utilizaban el modo de lignitas tiene que pasar en este modo que era de 4 colores nada más que era de 320 por 200 porque le daba a las cuerdas cifras y ya se veía bastante bien que estaba con un efecto pero con 4 colores con el efecto se montaba que tenía 2.26 con la pantalla entonces el mismo modo de lignitas con un poquito más de color y después tiene este modo de aquí que no se parece que es el modo que es de 640 por 200 este modo solo prende 2 colores y nunca se usaba normalmente para para solucionar aplicaciones procesionales para procesadores de texto o de cálculo porque te voy a poner muchas letras y... bueno volvemos con el señor simpler ¿no? ¿no? aquí hay una persona con el cartón QR que no está poniendo tan tenso con esta pauta eh... sinclair la primera unidad 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 pero como él tenía su idea 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 lo que quería era hacer telequita y el vehículo el escrito hacia la calle y entonces estaba desarrollando un vehículo que es el Sinclair C5 y claro tenemos aquí la publicidad si necesito pero si ustedes ven un tipo como él lejour... ahi... como ayer dere revenir y es que no se cuesta en el pie La ciudad de México La 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 399 es un 1 2 2 3 3 3 yo me compraba uno ahora mismo pero, claro, vivimos en Canarias pero, ¿qué le pasaba a las ingleses? si es no, no viene acá a poco y claro vamos a ir y hay que ir a hacer los otros patos se nos está cayendo el sereno eso no le da mucho, además hay un pegadito al suelo hay un pegadito al suelo claro, a este le empezamos a poner un poco de miedo a eso ir por la carretera y que no le vieron han tomado unas bienes que al final no le dieron el permiso para circular y eso es lo que le dio el día del C5 porque además de que lo hizo la circular es una actividad importante como se veía que hay por aquí pues no, el tema no funciona esto fue una catástrofe cronómica para circular, porque había indicado que no te lleve el recurso de la empresa al C5 por otra lado, el circular es para desarrollar un avión de ganadores muy nuevo uno era un futuro super extenso que rompé toda la vez y por otro lado, esta es por el lado de aquí que es el duelo el quantum timon, no, el salto cuartico era un ordenador muy bueno un gran ordenador tiene un microcursor de 16 bits que borró a la sesión de 1908 que el díces es como el de la NIDA o el de la NIDA y venía, por siempre los dichotas de memoria pero que a veces son muy fáciles de cambiar y bueno, el teclado de la NIDA lo único que pasó con este ordenador es que, aunque presentaba un salto muy grande sobre los anteriores efectos tuvo un problema porque al principio las primeras versiones que llegaron tenían muchos cursos de la patria romana después fueron arraigados por otro lado, el segundo problema es que Sinclair pensaba en el interagio y lo utilizaba para tareas más serias y entonces para tareas más serias claro, la cinta no serviría a guardar los datos de sorpresa en una cinta que se le borra entonces, claro, en vez de tener una discretera él quería reutilizar un aparato que quería creerlo para los pero el sistema creo que se buscaba o sea, eso era muy suyo entonces, entendíamos que los microdrivers son estos aparatitos de aquí los microdrivers en una cinta que venía enrollada así, donde dentro y... esto tiene un lector de microdrivers que venía incorporada y que podían crearlo pero era un soporte muy frágil se rompían muchas facilidades se rompían los datos entonces, claro, tener un ordenador que no tiene un sistema de guardados serios pues, como tendrá el problema para el juego el QW, para la gente de las cosas del norte ha vendido a Linus Torval a programar el integrador del tipo es un programa soledad y hay que tener una persona que sabe con el QW pero, vamos, fue otra de las cosas económicas que no va a tener una necesidad para Sinclair ¿qué ocurre? Sinclair se queda una vez sin dinero tiene un problema de tesorería o sea, no es tanto que no tiene dinero para pagar y entra un taxcomprador le cierro la puerta a varias personas y al final tiene que ir a adquirir una gracia de Asia el señor el señor Schubert le compra sin tener la empresa le compra el requisito lo compra todo le compra la marca le compra los poderes le compra el esto le compra los derechos industriales las patentes todo por 5 millones de libros se comenta que cuando por 5 millones de libros se los dio sin clase bueno, se quedó con su dinero pero él le llegó a aquí cuando llegó a la almacena le dio un montón de material lo corrió lo bajó de precio lo vendió y sacó más de 5 millones de libros o sea que le salió gratis comprarlo se deshizo el número de Nibu de 10 millones y encima construyó una marca que él mismo supo aprovecharlo al par de años de haber comprado el año 85 al par de años de haber comprado ya salió el primero un modelo de Spectrum pero ya no son de 5 millones sino que son de A los modelos son el más 2 se me fijan como el 4 y el 4 que tiene la cinta corporal después el más 3 que tiene la diferencia como el 6 y 1 o 8 y el mismo apareció en el más 2A y más 2B que eran unas versiones un poquito distintas de esto pero bueno, básicamente eran los mismos eran basados un poco en el 128 del momento antes pero ahora ya desaparecía eso de que tú usabas una tecla y desaparecía que aquí aquí tú pulsabas y le escribías y todo eso este es el mismo mi primer ordenador y lo tengo todavía lo que pasa es que estamos en el trabajo pero te lo llevo un poco más telecomunitar ¿Aún bien? no lo prometo vamos a ver al uso de 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 que de 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 en algunos que se llaman las 10 Missing Actions, que son programas que se sabe que existen pero no se han conseguido salvar en formatos digitales, una página 5 la pasan a un formato digital y para preservar el software que existió, para que no se pierda el software, es un gran libro del software. La Amazon.es es la página española y cpc.miki, que es la página donde se mueve el empleado. Por otro lado, confirma que está saliendo un nuevo desarrollo de herramientas, tanto para uno como para ahora, este es el nuevo juego del año pasado, porque normalmente por lo menos hay empresa en el audio, también gracias a Jose, que es realizando el ZX Basics, el ZX Basics está haciendo un montón de programas ahora mismo, porque es muy fácil de programar y prácticamente salió un par de juegos nuevos grandes. Como ven aquí, esto parece un aspecto que no se quiera en el caso de la web de la cuenta, siguen habiendo cuadraditos, pero no se olviden de la web. Esto es un desarrollo más moderno, que se llama modelura true y bueno, eso es lo que se hace. Para la Amazon es lo mismo. Este es el R-Pile, que había salido una versión que era basada en Spectrum, un poco en pocos colores, y ahora hace poco, el programador es el ZX Spectrum. Si encontró los discos con el código, se los dio a un poquito, y se los dio a un poquito, y se los dio a pasar a la Amazon, porque es el mismo procesador, se los dio a pasar con facilidad, y le han añadido todos los colores en el otro lado. Y esta es una época que ahora se la voy a poner en el ordenador, muy espectacular que desde el año pasado se está encantado. Estos simuladores hay de todo tipo, tenemos simuladores para Windows, para Linux, incluso el Javascript, el Javascript, el Javascript, y podemos ver estos tipos que se utilizan, o sea, los más baratos que salen por el espejo, este que ponemos aquí, es este, es el simulador de Windows que queda, esta es la versión amplificada, y esta es como, esta es la tienda de CD, en la cual se ven las imágenes digitalizadas de Windows, se guardan muchas aquí, aquí tú seleccionas la imagen que tú quieras, y por una cámara normal del auto, que se distinta detrás, y para poder saludar, porque al ver que usted le ponía el diagrama a los discos, porque tiene una relación de IPT, pues él piensa que tiene una segunda IPT, entonces aquí hay bien en el otro lado, y lo paga en el otro lado. Después tenemos, este de aquí es indivídeo, que arriba lo es el mismo, no, es el plus 3 con el plus 3, con el 6, 1, 8, el 64, ¿Espector? No, no, este está muy usado para cualquier espectro, este individuo lo que le hace es meter un disco duro que divide o una compact flash o una tarjeta compact flash a un espectro. Este es el protocolo de mediativo, lo tenemos en la zona red, le das un botoncito, hacen esta función, desde cada ADP como lo dijimos, la tarjeta compact flash o un programa. Y esta de aquí es la espectra net, es una de las tarjetas de red para el disco, para que lo venga a la net, ya que lo vienes, por lo que no, no, no es la tarjeta que no hay, esto funciona y ya existe el modelo de espectro. Este modelo de esta paránsula, que es el CDP, hay muchísimos paránsulas también, este es el modelo de más consumo, también sirve para añadirle un tipo duro interno, como para un sistema de ventana, como ven aquí, bastante moderno, y añade también la posibilidad de conmigo. Y a su vez también salen nuevos modelos, hacen clones modernos. Este por ejemplo aquí es un clone en una FPGA, una FPGA con una tarjeta con la canal, que es algo que ha sido mucho ahora, que se programa con una especie de lenguaje de programación, que es un lenguaje descriptivo, un lenguaje con el que tiene un circuito, que explica en un lenguaje de programación, y cuando las programas están rectas, se crean con un poco el chip programable de la UNA, que ya hemos hablado, se crean las entradas de forma física, no, es que sea un estudio programado, es físico, y es como se pone el circuito original, se pone un efecto hecho con una FPGA, ¿es cómo? Sí. No, no, no es mura, no es mura, se crean físicamente del circuito. Se programa. Cuando termina de trabajar, no puedes escuchar. Eso así funciona. No, 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 no guarda datos, guarda conexiones reales. Esto de aquí es un aspecto, que es moderno, pero debe salir a eso un poquito. cambia la caja de un espectrum antiguo y ¿por qué ha hecho un espectrum con media de un espectrum? fue principalmente por la UNA todos los chips de espectrum son chips que todavía se van a encontrar porque son chips que siguen vendiendo el Z80 se sigue produciendo porque son otras cosas que les utilizan pero la UNA fue un chip que se hizo en esa época y se dejó de fabricar cuando la UNA se le ponte a la UNA lo único que se puede hacer es, de otro espectrum, de este arroz, cogerse lo que han hecho aquí es, como hay un chip que se ha publicado en la cual distribuye adicionales de la UNA y se sabe cómo funciona pues lo han visto con chips normales si este es el Z80, este es el Z80, este es el Z80 lo que está aquí, pero todo en la UNA son chips que lo han hecho con chips normales bueno, ¿cómo lo acabo? ya por último va a terminar el ZUGA y el Zinclair en la actualidad después de la ANGEL de SNC el Zinclair produjo más de los moderadores sacó una de las que se llamaba el Z18 Club que fue un fracaso pero después sacó una Línea PC que fue un éxito después dejó el mundo de los moderadores de los dos tiempos y empezó a la propuesta después de encontrarlo hasta que llegó un momento en el que se convirtió en el proveedor principal de Sky que es una cadena de producción portable muy famosa en Inglaterra él era el que hacía los aparatos que utilizaban en la casa para conectarse a Sky y llegó un momento en el que Sky y el Dependente de Amsterdam que para copiar el problema se llevó un parado entonces en el 2008, en ese cuarto año compró y super tensado de ser el presidente del CEO de Amsterdam es una persona morosivísima en Interpretaña porque Amsterdam es una empresa que tiene todo y salió en el Dalí de este del Aprendiz que es el empresario Donald Trump en Puerto Rico aquí también lo hizo pasar porque parece que era el empresario catalán y él salió en Inglaterra y en otros siglos por esto sobre las imágenes de este libro también ofrece un estatuto del fútbol y el presidente del Tottenham los aficionados que estaban volviendo a los alejos decían que era muy raro y él dijo yo vine que ganar dinero no que usted le gana el modelo del partido pensé que pasa, es un negocio yo quiero dar dinero no me dice que pasa se le cambió una de la futura superior a 10 millones de dólares por otro lado tenemos a nuestro amigo Cicler que esta es su hija no, no es su hija y bueno la cosa que le diferenciaba lo que habíamos dicho que Sucar se casó con 18 años y tiene 4 hijos y de ahí vamos a morrer y él la pequeñita no es gran gente pero de la última una chica acaba de ir a Inglaterra que se encontró y se casó con ella y se casó con ella él regresaba a hacer bien me gusta mucho correr sigue con su idea de los temas de movilidad y aunque aquí no se ve esto es una bicicleta bastante chula que esta sacando ahora que se dobla y se queda en un tema muy pequeñito que fuera de doblas y esto pero el mío que no se ve es el C5 con capote o sea por fin le hemos puesto capote pero siguen sin ser un éxito y nada muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.